No estoy acostumbrado El último día sin ti Que aún digo nosotros Cuando estoy pensando en ti Cuando terminó el verano Todo parecía bien Pero no me daba cuenta Yo confiaba sin saber Que pronto te marcharía Sin ninguna explicación Quizás te parezca fácil Que soportes el olor ¡Uuuh! 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 Olvidaste algunas cosas En tu rápido partir Y ahora son como tesoros Que conservo para mí Nunca me dijiste nada Acerca de tu pasión Seducir hasta ganarlo Y después decir adiós Muchas veces me mataría Sin ninguna explicación Quizás te parezca fácil Que soportes el olor Que cargué con tu olor Porque este es mi primer día Sin verte Este es mi primer día Sin ti Y la habitación se me hace gigante Me siento tan pequeño Si no estás aquí No lo puedo entender Cuando terminó el verano Todo parecía bien Pero no me daba cuenta Yo confiaba sin saber Nunca me dijiste nada Nunca me daba tu pasión Me daba hasta ganarlo y después decir adiós Sabías que te mataría sin ninguna explicación Quizás te parezca fácil De su voz es que el olor llega dentro de tu dolor Porque este es mi primer día sin verte Este es mi primer día sin ti Y la habitación se me hace gigante Me siento tan pequeño Si no eres tan saque No lo puedo entender ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!